Bueno, vamos a ver acá un poco de lo que es la confección de fichas de vocabulario, que es una estrategia que nosotros sugerimos para el aprendizaje de vocabulario, de palabras. Vieron que es una interferencia importante con el texto, la gran cantidad de palabras que no entienden y hay muchas que se repiten, lo importante es que las vayan incorporando para que no las tengan que buscar en el diccionario cuando aparecen. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la ficha de vocabulario? En principio, la palabra disparadora, aquella palabra con la cual yo empiezo, o sea que la encuentro en un texto y la quiero incorporar, con el significado que esa palabra tenga. Después se puede poner familia de palabras, si se encuentra, esto es una posibilidad que ponga en familias de palabras, o palabras equivalentes en inglés, es decir, sinónimos, otra palabra en inglés que significa lo mismo. Después también, ¿con qué otras palabras comúnmente se relaciona esta palabra? Lo que llamamos colocaciones, o sea, ¿qué palabras suelen ir acompañando a esta otra? Y ejemplos en contexto. Es muy importante resaltar que los ejemplos en contexto son extraídos de los textos que leen en clase. No es que tengan que buscar ejemplos en internet, ni ustedes en el diccionario, ni inventarlos, sino que son de los textos que leemos una frase o una oración donde esa palabra aparece. Acá, fíjense que familia de palabras y palabras equivalentes no está marcado con negrita, porque puede ser que encuentren o no, o sea, no siempre lo encuentran. Nosotros intentamos decir que algunas de estas dos haya, o que familia de palabras o palabras equivalentes. Bien, entonces vamos a dar un ejemplo. Con la palabra research, ponemos entre paréntesis lo que puede significar investigar o investigación, porque puede ser tanto verbo como sustantivo. Como familia de palabras, research, que significa investigar o investigación, researcher, investigador, serían las que aparecen, no hay muchas más. Palabras de similar significado en inglés. Research, como verbo, es igual a decir investigate. Y como sustantivo, investigation. Y después tenemos researcher, que es equivalente a decir investigator en inglés. Bien, después. ¿Con qué otras palabras se relaciona? Lo que llamamos las colocaciones. Puede ser un adjetivo más research. Empirical research, original research, academic research. Estamos hablando de investigación empírica, original, académica. Research puede ir anteceder a otro sustantivo. Por ejemplo, research program, research method, research process, programa de investigación, método de investigación, proceso de investigación, research paper, trabajo de investigación. ¿Con qué verbo suele aparecer research precedido? Carry out research, conduct research, do research. Sería llevar a cabo, conducir, realizar una investigación. ¿Qué expresiones comunes serían aparecer con research? An area of research, un área de investigación. Research and development, investigación y desarrollo. Research in the field of, investigación en el campo de. Y ejemplos en contexto. Estos son ejemplos sacados de texto que vamos leyendo a lo largo del año. Por ejemplo, development, educational research, educación para el desarrollo e investigación, o educación e investigación para el desarrollo. The foundations of social research, meaning and perspective in the research process, los fundamentos de la investigación social, significado y perspectiva en el proceso de investigación. Bien. Esos ejemplos en contexto, ustedes lo pueden traducir debajo como para que también les dé una ayuda. Otra palabra, change, que significa cambio o cambiar. Familia de palabras. Change, changes, changing, changes. Acá lo que tenemos son diferentes formas del verbo change. No habría más que eso de familia de palabras. Palabra de similar significado en inglés. Bueno, la palabra change como verbo lo podemos asociar con shift y con alter, que significan lo mismo, cambio. Perdón, cambio no, cambiar como verbo. En cambio, como sustantivo, también shift, que es cambio, y alteration, que sería el sustantivo. Alterar, alter, alterar, alteration, alteración. ¿Con qué otras palabras se relaciona? Sería con qué colocaciones. Adjetivo, must change. Por ejemplo, tenemos significant change, radical change, environmental change. Un cambio significativo, radical, ambiental. Un sustantivo que le sigue change. O sea, ¿qué palabra puede ir precedida? ¿Por qué sustantivo puede ir precedido change? Podemos decir climate change, population change, policy change, cambio climático, cambio de población, cambio, sería cambio democrático. Policy change, cambio de política. Verbo, must change. ¿Con qué verbo puede ir change? Make a change, bring about a change, cause a change, hacer un cambio, llevar a cabo un cambio, producir un cambio, causar. Expresiones comunes con change. A change for the better o a change for the worse. Un cambio para mejor o un cambio para peor. A period of change, un periodo de cambio. Ejemplos en contexto. Acá también, ejemplos sacados de textos, algunos que ya hemos leído, por ahí yo introduje otros de textos que vamos a leer más adelante, pero es simplemente para que vean que los ejemplos son oraciones o frases que están sacadas de textos que nosotros vamos leyendo en clase. Eso tiene que quedar claro. Porque a veces, dice, ¿cómo, profe, vuelvo a repetir un texto que ya vimos? Sí, sí. O sea, el ejemplo en contexto es sacado de textos que ya leímos. No tienen que inventar un ejemplo nuevo. Y lo que por ahí sirve es poner abajo o al costado la traducción al castellano. Ahí seríamos un cambio económico y tecnológico. Bueno, acá, por ejemplo, exchanging physical environment. Puede ser que ponga un ejemplo también con algún derivado de las familias de palabras. Y acá tenemos un ambiente físico cambiante. Global changes in the ecology, politics and the economics. Sería cambios globales en la ecología, la política y la economía. Otra ficha de vocabulario con la palabra think, que es pensar. Familia de palabras. Think, pensar. Thinkable, que es imaginable. Thinker, que es pensador. Thinking, que también significa pensamiento, pensante. O sea, puede ser sustantivo, pensamiento, pensante como adjetivo. O todas las distintas formas que pueden llegar a tener las palabras que terminan con ing. Y thought, pensamiento. O también puede ser el participio, pasado, pensado o pensada. Fíjense que thought, tanto thought como thinking, pueden entenderse con el sustantivo pensamiento. Palabras de significado similar en inglés. Think, como verbo, es equivalente a decir consider o believe. Considerar, creer. Thinking, vimos que también se puede ser equivalente a thought, como pensamiento. A consideration, opinion. Thinking, como adjetivo, también se puede entender como intelligent, pensante. En que piensa, que es inteligente. ¿Con qué otras palabras se relaciona? En cuestión de las colocaciones. ¿Con qué adjetivos puede ir thinking o thought? Por ejemplo, podemos encontrar positive thinking o positive thought, un pensamiento positivo. Analytical thinking, un pensamiento analítico. Scientific thinking o scientific thought, un pensamiento científico. ¿Qué verbo puede ir con thinking o con thought? Apply o develop thinking, aplicar o desarrollar un pensamiento. Have, express, direct o provoke a thought. Tener, dirigir, provocar, expresar un pensamiento. Expresiones comunes. School of thought, una escuela de pensamiento. Thought patterns, patrones de pensamiento. Ejemplos en contexto. Reading involves an interaction between thought and language. Este es un ejemplo que lo vimos en una de las primeras clases. Que la lectura implica una interacción entre pensamiento y lenguaje. Critical thinking, pensamiento crítico. Styles of scientific thinking in European tradition. Estilos de pensamiento científico en la tradición europea. También tenemos six major schools of thought in psychology. Seis principales escuelas de pensamiento en psicología. Acá fíjense que hay ejemplos en contexto con thought, con thinking. O sea que puede ser también no solamente la palabra que fue la disparadora, el ejemplo en contexto, sino que también de algunos de los derivados. O de algunas de las expresiones que se dan dentro de la ficha de vocabulario. Entonces, que quede claro que esta es una presentación de una estructura básica de la ficha de vocabulario. Esto de ninguna manera está cerrado. Estas son fichas que quedan abiertas para que ustedes le agreguen. Le agreguen o puede ser que aparezcan más palabras, más ejemplos en contexto. O que aparezcan otras colocaciones u otras expresiones que quieran agregar. Así que, pero es todo. La idea es conectar. Que a partir de la conexión de la palabra que yo quiero aprender con otras, es más probable que no me la olvide. Y aparte, después de haber hecho todo el trabajo de recopilar, también se ha estado trabajando un tiempo sobre esta palabra. Y es más probable que yo la recuerde y que la incorpore y la aprenda. Otro ejemplo, Political Science, Classical Political Thought. Sería la ciencia política, pensamiento político clásico. Bueno, esto sería la presentación de lo que son las fichas de vocabulario. Vamos a ir viendo otras y vamos a trabajar con esto a lo largo de todo el año. Pero, como para que ya vayan entendiendo que no es lo mismo que un glosario. El glosario es la lista de palabras con su significado. Pueden ser ordenadas por el alfabético, las pongo debajo del texto que estoy leyendo. Esto es conectar, relacionar las palabras con otras y en un contexto. Para incorporarlo y memorizarlas y recordar el significado de cada una de ellas.